Ayúdame Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Señor dame las fuerzas, la fortaleza, dame sabiduría de los pies a la cabeza Ya no quiero caer, ya no quiero caer Dime que necesito para ser más consistentes Que tu espíritu llena cada espacio de mi mente Ya no quiero caer, ya no quiero caer Ayúdame, perdido estoy sin ti yo lo sé Si quiero fuerzas a ti yo iré Ayúdame Ayúdame Señor Señor aquí está tu siervo, haz de mí lo que tú quieras Bajo tu presencia mi vida se remonta y vuela Señor aquí está tu siervo, haz de mí lo que tú quieras Bajo tu presencia mi vida se remonta y vuela Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir Ya yo no puedo más Siento que mis fuerzas pronto se acabarán Yo necesito de ti No puedo continuar Siento que muero por dentro sin mi vida Ayúdame a seguir 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 Ayúdame Perdido estoy sin ti yo lo sé Yo lo sé Si quiero fuerzas a ti yo iré Ayúdame a seguir 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 Gracias por ver el video.